El sistema de bicis compartidas este mes cumple un año y medio de operación en la capital. El sistema de bicicletas compartidas ya hace parte de la movilidad urbana de Bogotá. Ya hemos cumplido más de 2,6 millones de desplazamientos en bicicletas con nuestra flota de 3,300 bicis. Ten Bici ha tenido mayor impacto en las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y La Candelaria. Acorta muchos espacios, muchos tiempos, sin embargo va hasta acá. Esto es lo más sur que va a andar, falta también a la zona occidental, sin embargo los que estamos en las 100 y venimos hasta acá son 20 minutos. O que yo trabajo acá en Puente Aranda, bajo hasta acá y es cuestión de 10 minutos que va a llegar a Galerías. ¿Ya tienes el plan mensual? ¿Eres usuario frecuente? Sí, tengo el plan mensual por medio del banco y utilizo o la eléctrica o la mecánica, la normal. En lo que va del año el uso de bicicletas eléctricas ha aumentado un 17%. Los días jueves son los de mayor demanda en el horario entre las 7 y 8 de la mañana, además de las 5 y 6 de la tarde. Agiliza mucho el tema de la movilidad en la ciudad, pues por temas de trancones, como en horas pico en este momento. Y de pronto que si es posible, pues que se pueda habilitar en otros sectores. Usar el sistema de bicis compartidas es muy sencillo, ustedes solo deben tener la aplicación de Tembici descargada en su celular. Les voy a mostrar los diferentes puntos que hay en la ciudad habilitados. En este caso vamos a desbloquear con un código QR que nos habilita. Lo ponemos en este lugar y nos va a salir una luz verde que dice que ya está habilitada para el tránsito, como en este momento. El sistema es una herramienta diaria para los viajes de primera o última milla. El promedio de tiempo de viaje de los usuarios es de 20 minutos. Es económico, los planes son accesibles y la ventaja es que es accesible para todo el día, para todos los usuarios en general. Claramente tiene ciertos horarios que hay que respetar en esa parte. Sin embargo, el uso de esta plataforma y de las bicicletas tiene un costo particular. Tenemos planes desde 4.850 por 15 minutos de un viaje en la bicicleta mecánica. También tenemos planes mensuales y anuales, todos los precios están en la aplicación y puede elegir el plan que más tiene relación con su estilo de vida. Esta iniciativa de carácter privado trabaja de la mano con el distrito. Para algunos debería ampliarse la oferta. Sería bueno que fuera más público para la mayoría de personas porque es evidente que el transporte público es demasiado congestionado. Desde su inicio de operaciones, los bogotanos han recorrido en bicis compartidas el equivalente a casi 230 vueltas al mundo. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.